Aposimamos, hoy les vengo a traer ¿Cómo se hace un pastel de Oreo? Huevo Una taza Harina de trigo Polvo para hornear Galletas Oreo Polvo No, chulo de polvo Bueno, las galletas Tienen que ser obviamente de Oreo Pero para el polvo Chacar de polvo Tienen que poner De squeak o el que ustedes quieran Mantequilla Un tebeo Una cuchara Y eso son todos Lo primero que vamos a hacer es poner La taza aquí en la mesa Que va a seguir Con la mantequilla y la cuchara Tiene que ser un pedazo Así Y ahora Se tiene que ir Y luego Lo van a poner en el horno de microondas Por 15 segundos Y ahora Por el horno de microondas Recuerden muy bien 15 segundos No más No más Pero lo van a poner muy bien Que no se es Tiene que meter un pecho de cascarón O la taza Y ahora Tiene que poner Una cuchara De harina de trigo Así Así Después El chocolate En una cuchara Luego sigue El polvo Para hornear Esto tiene que ser Medio De cuchara Así Lo echen por acá Y ahora Lo tienen que revolver Hacia que quede homogéneo Y le van a echar Poquita leche Así Así nada más Luego van a tener que revolver Ya que esté listo Le se queda Algo así Y luego lo que sigue Son las galletas Que te temes Quedar así Las galletas Son necesarias Así se queda Y ahora Vamos a meterlo Por el horno de microondas Y ahora Lo van a tener en el horno Por 30 segundos Bueno Les tiene que dar Algo así Y otra vez Vamos a echar las galletas Y ahora Vamos a poner 25 o 30 segundos Depende de su horno De microondas Y bueno Les tiene que dar Algo así Probarlo Aquí está Bueno Me quedó muy bien La receta Espero que les haya gustado Papos y mamos Chicos y chicas Papos Guapas Bueno Si queda otra Receta De otro video Me la pueden poner En la caja de comentarios Y ahora Los siguientes saludos De esta semana Son Para Cruz Álvarez Rafael Alberto 105 Norma Martínez Briseño Arice Y este saludo Es muy especial Porque un amigo Me recomiendo Hacer este canal Que es de Alex Gremory Yutaku No 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 Gracias.